Regresan los pantalones angelicales al juego y bueno, es verdad que es uno de los más deseados por la comunidad entera de Free Fire, pero también es la milésima vez que estos regresan al juego. Y por si fuera poco y como cosas del destino, estos estarán de regreso en la torre de estafas, claro que sí, la famosa torre angelical, mi hermano. En fin, estas pequeñas cosas son las que enojan a la comunidad entera. Como primero, el volver a traernos pantalones reciclados por milésima vez, mi hermano, en vez de traernos algo mejor, es algo que nos enoja, o al menos pues que nos traigan los pantalones blancos, ¿no lo creen? Y como segundo, pues aparte de que estos regresan por milésima vez como comenté, regresan en un evento que nos jala tantos diamantes, lo que sería la torre de estafas, un evento que como comento, pues nos da harto dolor de cabeza. Y es que en serio gente, es ahí donde a veces Garena quiere hacer las cosas bien, pero termina haciéndolas muy mal. Y es por eso que para este video, como ya vieron en el título, es que deseo traerles cuatro cosas que Garena hizo mal queriendo hacer bien. Y por cierto, si deseas participar por uno de estos sets angelicales, hablando de los pantalones angelicales por supuesto, pues en mi canal de Trovo en directo estaré haciendo sorteos de estos, pues claro que sí. En donde podrás recibir en combo el paquete, el kinomo case, la mochila, el concorredor y por supuesto los pantalones angelicales de hombre. Ya lo sabes mi loco, aprovecha y gánatelos sin necesidad de gastar tantos diamantes en esa torre mi hermano. Los puedes ganar conmigo, ¿eh? Directos todos los días de 2 a 6 de la tarde. Te espero para que participes mi hermano, link en el comentario fijado. Ahora sí pues, una vez dicho todo esto, por mi parte no se diga más y vamos con la intro. Y bueno, por ahí me andan preguntando cómo conseguir diamantes de forma gratuita. Pues nuestros amigos de VGHS nos ha dado una solución. Visitando su página web nos encontraremos con un apartado de coins, en donde podremos encontrar desde diamantes de Free Fire, gemas de Clash Royale hasta Roblox. La forma de conseguirlos es dando click al ítem que desees, seguir los pasos que se muestran en pantalla sin saltarte en ninguno por supuesto y listo, tienes oportunidad de ganar puntos para el premio que desees. Girando la ruleta que está en pantalla, completando tu ID y correo electrónico después de eso. Así de fácil y sencillo. Y por si fuera poco, en el apartado de cine podrán ver cualquier cantidad de contenido gratuito, ya sean películas de estreno, series actuales y muchas cosas más. ¿Qué esperas para ir? Dejaré el link directo en la descripción de este video. Para empezar con el pie derecho y a su vez con unas cuantas dudas, no sé si es que esto que pondré está bien o mal por parte de Garena en Free Fire, pero bueno, hay que hablarlo. Ya que desde hace un tiempo atrás, en la última actualización, el juego decidió que los jugadores que son expulsados de las escuadras ya no tengan la opción de volver a entrar a estas escuadras que fueron expulsados. Algo más o menos como cuando te expulsaban de alguna sala y ya no podías volver a entrar a estas de aquí. Esta opción me pareció buena y mala a la vez, ya que por una parte pues el que no puede volver a entrar a alguien que fue expulsado sirve ya que hay personas que en el juego pues solo entran a las escuadras a insultar y ofender a quienes estén dentro. En otras ocasiones pues se envía solicitud a la gente del mundo pues se solía meter gente extraña que sinceramente no agradaban y bueno, al expulsarlas estas podían volver a entrar, ya que podían hacerlo a través de la solicitud que enviaste al mundo en general. Y tener este tipo de gente que entraba y salía cada rato aunque lo expulsaras pues era bastante triste hermano, bastante raro ¿no? Algo bastante incómodo la verdad y que con la actualización pues mejoró bastante esto. Pero por otra parte la cual sería mala pues ya no se pueden hacer muchas cosas como trolear amigos o crear contenido. Por otra parte y otra parte fea también es para los creadores de contenido, aquellos que se metían al mundo a hacerse pasar por bots o queriendo conquistar chacalitas. Pues si son expulsados se les acaba el chiste del video y toca volver a meterse a otros lados a querer sacar contenido mi hermano. Antes lo sacaban esas personas que creaban contenido y bueno se lo podían volver a meter. Ahora pues lo sacan y valieron 3 hectáreas de gabardina mi hermano. Y como les dije desde un inicio no sabré si esto sea bueno o malo ya que les mostré ambas situaciones. Pero para mí esto sería algo más malo que bueno por parte de Garena. O sea una cosa que quiso hacer bien pero terminó haciendo mal. Y es por eso que forma parte de este puesto y de este video. Me gustaría saber en los comentarios qué opinan al respecto gente. El ser expulsados y no poder volver a entrar a la escuadra ¿Les parece algo bien o les parece algo mal? Con la nueva actualización otra vez llegaron armas nuevas al juego. En esta ocasión llegaría un francotirador. El cual la verdad es que fue una introducción fallida por completo. Una pésima arma y más aún siendo un francotirador mi hermano. Tal vez habrá una pequeña parte de ustedes que le guste esta arma. Y tal vez solo sea por lo liviana que es y el cambio rápido de armas que se puede hacer gracias a eso. Pero dejando todo eso a un lado es una muy mala arma mi hermano. Para ser francotirador creo que quedó debiendo demasiado. La intención de que Free Fire quiera que nosotros usemos esta arma es demasiado molestoso. Ya que en partidas pues te encuentras esta M24 en todo lado mi hermano. Parece que hay más francotiradores de estos que armas dentro del juego. Te lo juro loco. Esta nueva M24 llegó al juego a hacer prácticamente nada. Al ser un estorbo en partidas. En especial al daño que esta genera a las extremidades y al pecho del enemigo. Es bastante absurdo que esta arma genere más daño a un chaleco al 2 que a las propias extremidades que no tienen protección. No sé si tal vez esté exagerando un poco el tema de este francotirador. Pero mi opinión personal no me gusta mi hermano. La he tratado de utilizar pero no me termina de convencer prácticamente para nada. Habiendo tantos francotiradores pues prefiero usar cualquiera menos estos que están aquí. Incluso me atrevo a decir que hasta la Kark es una mejor opción en partidas. Cosa que ya casi ni se encuentran estas armas por cierto ¿no? Las Kark Z ya ni siquiera las encuentro en partidas casi. Pero bueno aquí la opinión de ustedes es importante. Me gustaría saber qué opinan al respecto de este nuevo francotirador M24. ¿Lo han probado? ¿Les gusta o no les gusta la introducción de este a Free Fire? Deseo saberlo. Ok, para este puesto tengo un dolor de cabeza prácticamente. Y para entrar un poco en contexto necesitaré comentarles de forma rápida que hace tiempo atrás en el juego habían ciertos trucos. Los cuales al ser dominados de forma correcta hacían que pegues siempre a la cabeza. Este truquito como lo conocían fue usado por mucha gente. Lo cual pues la comunidad sacó bastante provecho de su efectividad para hacer kills fáciles y por supuesto ganar incluso las partidas de manera más rápida. La incomodidad de la comunidad ante este truquito fue tanta que Garena con el tiempo decidió hacer un parche en el cual a partir de ese momento. Las personas que querían hacer este truco de agacharse y levantarse para disparar pues ya no iban a poder mi hermano. De tal forma en la que Free Fire le hizo que los disparos dados a la cabeza después de agacharse y levantarse se bugueen prácticamente. Todo iba bien la verdad, la gente dejó de hacerlo, la comunidad se acostumbró incluso. Pero ahora último este parche se empezó a sentir un poquito más de lo normal debido a que ahora el bug que este genera dura más tiempo. Tanto así que el agacharte para cubrirte de algún enemigo y el levantarte para querer dispararle hace que los tiros a la cabeza no te cuenten mi hermano. Prácticamente los ves pero no cuentan. Incluso a pesar de que haya pasado un tiempo desde que te agachaste y te volviste a levantar. Le pegas a la cabeza y no le cuenta mi hermano. No le cuenta y eso te pone en situación incómoda. Tal vez el ejemplo más claro sería ese que les estoy comentando. El cual te agachas para cubrirte en alguna estructura y que al levantarte quieras dispararle y los tiros a la cabeza no te cuenten mi hermano. Bastante raro este caso que suele suceder vigente pero bueno, está bastante mal por parte de Garena. Y todo eso se nota pues en la nueva actualización. No sé, ¿qué opinan ustedes al respecto? Me gustaría saber si sienten este bug más de lo normal o creen que siga siendo igual de siempre. O tal vez yo estoy loco, ¿quién sabe? Y bueno, para rematar todo esto vayamos a los emparejamientos mi hermano. Dejando a un lado la división de PC con teléfonos, pues el tema de emparejamiento hoy en día es algo que da mucha pena. Ya sea que ustedes formen parte de la gente que juega en teléfono o de la gente que juega en PC. Ya que al tú pertenecer a estrellas altas el nivel de emparejamiento para ti va a ser peor. Ya sea porque te empareja con pura gente de nivel baja estilo bronce o plata. O porque te empareja con pura gente de nivel más exagerado que el tuyo y con programas incluidos. De cualquier forma los emparejamientos han sido un fracaso completo. Rara vez te encuentras una partida regular o a la altura de tu nivel. Y más aún si eres de nivel bajo y con poco juego. Pues te tocará gente que lleva hasta el mismo donato incluido en sus teléfonos y en las partidas. Ahora, por otra parte y en este caso sería la peor parte de todas, sería para quienes juegan en PC. Al tener emparejamientos demasiado tristes. Debido a que estos en clasificatoria pues les toca jugar solamente con 32 personas. Ni siquiera se llena el lobby. Y de paso y el peor de todos los casos. La mayoría de las personas que están en la sala pues no son personas mi hermano. Son bots. Literalmente son bots con mejor ropa que tú y que yo juntos. Como dato curioso estas cuentas bots con las que te empareja al jugar en emulador. Tienen nombres de gente real. O al menos eso creo yo. Incluso sus vestimentas son igual como los de una persona real. O sea una persona que desea crearse ahí en una cuenta y vestirse a como pinte. Prácticamente es como que una persona haya creado ese bot. Obviamente lo creó un desarrollador pero estoy hablando de un jugador. Como que un jugador lo haya creado. Como que estas cuentas hayan sido baneadas y estén jugando como botsitos en clasificatoria. No lo sé, es un dato curioso. Y bueno, en estas partidas de clasificatoria de computador o sea de emuladores. Estos boxitos pegan todo pecho a mi hermano. Y para ser más feo el tema pues estos panas te pegan hasta por detrás de las paredes glue. Tú pones paredes mi hermano y te revientan a como pinte. Con el pasar todos los días, bueno yo como juego en emulador. Aprendí a como tumbarlos y como jugarles a estos panas. Pero donde te descuidas un poco estos te revientan la madre completa mi hermano. Te mandan a dormir en cuestión de segundos por lo duro que te pegan al pecho. Sin duda los emparejamientos en general ya sea teléfonos o computadoras. Están bastante raros y aburridos con el tiempo, créanme que sí. Rara vez en clasificatoria pues te encuentras una buena partida hoy en día. El nivel de clasificatoria está bastante triste mi hermano. Tanto así que llegas heroico en cuestión de días. Y lo más triste de todo esto es como comenté al inicio gente. Que las partidas no se llenan, más aún las de emulador. Solo se completan con 32 jugadores. Cosa que es absurdo porque después de todo. Si hay bastante gente en el atán que juega en PC hoy en día, créanme que sí. Pero en fin, Garena y sus errores queriendo hacer las cosas bien. ¿Y ustedes qué opinan al respecto de esto? ¿Creen que los emparejamientos están regulados o les ha tocado que son bronzo y los emparejan con puro gran maestro? Y sí mi gente bella, estas han sido 4 cosas que Garena hizo mal en Free Fire queriendo hacer bien. Pero que como ya sabemos termina equivocándose de forma bastante fea como acabamos de ver en este video. No sé qué opinen ustedes al respecto del tema. Me imagino que al igual que los temas que hemos tocado el día de hoy pues hay muchos más en Free Fire. Así que si ustedes conocen otras cosas que Garena hizo mal queriendo hacer bien pues me gustaría que las dejen en los comentarios para sacar alguna otra parte de este tipo de videos. Ya sabes mi loco que si el video te gustó pues puedes dejar ese bello like que a mí siempre me ayuda. Y si eres nuevo pues te invito a que te suscribas y formes parte de esta gran familia de bitercitos y de bitercracks. Y es que la verdad hay más videos que te pueden gustar. Aquí te voy a dejar mis redes sociales por si acaso deseas ir a dejarme un mensajito o pedirme un saludito por Instagram o por donde sea que yo encantó la vida a mi hermano. Lo haré. Un placer haberles traído el contenido del día de hoy. Así que pues una vez dicho todo esto por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós.